Los Dantos de Managua se consagraron este lunes campeones del Pomares Sub-23 al vencer 12 por 7 en los inyos del Bóder en la final y así ganar la serie en 4 partidos. Los dirigidos por Stanley y Loaizy ganó titubearon este juego al anotar 2 en el primero, 5 en el tercer inning, 2 más en el cuarto y con un racismo de 3 carreras en el séptimo, construyeron este triunfo para consagrarse campeones. Oscar Rayo se llevó la victoria y en el bateo destacaron José Rayo con 4 empujadas, Angel Suárez y Pablo Pérez con extra base cada uno y no menos importante durante la temporada regular fue el aporte de jugadores experimentados como Felipe Aguilar, Jonathan Zapata y Carlos Bravo que hicieron de la maquina de Arloja los nuevos campeones del Pomarito tras perder la final en la edición pasada ante los Leones de León. La victoria que logramos hay que dar el mérito a los jugadores, pienso que los muchachos se bajaron, dimos buen espectáculo y aquí en este campo nosotros sabíamos que jugábamos muy bien el equipo y se trata de buscar cómo son las fichas, si ustedes miraron hicieron los movimientos y gracias a Dios tuvimos resultados. Bueno, eso se trataba de buscar cómo evolucionar jugadores para el equipo grande, mirad a este bosque, tenemos los muchachos jóvenes, en el caso de Angel Suárez, Carlos Pérez, el mismo José Reynosa y la mayoría de los muchachos que nos han sabido la oportunidad del equipo grande. Pues sí, fue una experiencia muy bella, el equipo me recibió muy bien, todos los nuevos estuvimos bien y pues fue un triunfo interesante el de hoy, toda la liga pasamos luchando, luchando, hubieron bajas, perdimos juegos pero siempre empezamos positivo y siempre empezamos a ganar, esta liga también es para abrir cupos para la primera división el año que viene y siempre empezamos positivo. Primeramente le doy gracias a Dios y a los managers que me dieron la oportunidad de estar aquí y bueno, muy contento porque ganamos, bueno pues me fue muy bien, casi bien pues, batí bien, hice la cosa bien y ese fue el éxito. Pues fue un momento emocionante pues, que eso nos estaba acercando pero lo dimos todos, lo dimos todos, desde ayer no sabíamos que teníamos que ganar este, era hoy o hoy y lo ganamos gracias a Dios y nos sentimos muy felices de haber ganado el trofeo. Así es, bonita experiencia y gracias a la oportunidad de don Stanley y me dieron la oportunidad y pues creo que no lucí mal, creo que lo hice bien y vamos a ver primera división que pasa también. Pues me estoy uniendo a mi mismo Sandro que fue campeón el año pasado, la 23 pues ahora me toca a mí este año pero todo el mérito se lo llevan a los jugadores. Los Dantos eliminaron Arribas en semifinales y ahora a los sitios del bóder en la gran final y demostrando que tienen cantera para rato en el béisbol nacional luego de este Pomares que tuvo una duración de dos meses.